Hoy vamos a tener un programa un poco diferente. Estoy fascinada de ver todos los planetas. Porque hoy vamos a competir en grupo. ¿Les parece bonito? Sí. ¿Y por qué van a competir en equipos? Bueno, porque hoy un grupo de ustedes va a tener inmunidad para el próximo programa. Eso quiere decir que... El equipo que logre la inmunidad está salvado para el siguiente programa. Así es. O sea, que la próxima semana no tienen que competir. Ahora, yo no sé si ellos quieren inmunidad. ¿Quién quiere inmunidad? ¡Yo! Saltemos juntos y nosotros te cubrimos. Chicos, hoy tenemos un programa lindísimo. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hay planetas aquí en el set. ¿Saben por qué? No, 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 no. Ah, no, sí se dieron cuenta. Porque es un programa muy especial y muy espacial. Vamos a ver si alguien sabe alguna palabra del espacio. María Laura. Nebulosa. Nebulosa. Esa está bonita. Sí, ese es obvio. Es el... Sí. ¿Cómo usted no sabe? A ver, una más. Vamos a ver, María Guadalupe. Supervasivo. ¿Cómo? Supervasivo. Supervasivo. Es el... Sí, yo lo vi. Temática espacial. Estamos listos entonces para empezar a jugar hoy teletriando en equipos. Y los equipos los vamos a vivir con colores. Tavo, ¿tienes las fichas de colores? Yo te las di, ¿verdad? Las fichas que tienen color cada una. No. Sí, yo te las di, yo te las di. Pues estabas vestido como... Ah, no, usted me está confundiendo. Entonces. Este es un personaje que nos va a acompañar hoy. ¿Quién? Personaje muy galáctico. Personaje galáctico. Vamos a verlo. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué se parece a mí? No puede ser, eso está súper chiva. Sí, sí, sí. Yo pensé que eras vos, pero no tenías el casco. Él anda más lento porque anda en el espacio. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje galáctico? ¿Dónde? O sea, ya con toda la temática de planetas, que venga un astronauta ya es... Es verdad, otra cosa. Neil Armstrong dijeron, astronauta. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, el personaje galáctico, el astronauta tiene las fichas con los diferentes colores, así que cada uno va metiendo la mano en la bolsa y sacando un color para que podamos irlo dividiendo en equipo. Son cuatro equipos los que van a empezar a... ¿De seis niños cada uno? No, de seis niños cada uno. No, son cuatro grupos de seis niños. Ah, es que te entendí de 100 niños cada uno. No, de 100 no nos alcanza. Son cuatro grupos de seis niños cada uno. Este es nuestro top 24 y se van a dividir en cuatro equipos. El equipo verde, el equipo rojo, el equipo amarillo y el equipo azul. Así que ahí están tomando las fichas. Cristina, ¿ya traes tu ficha? Te hizo juego. Muy bien. Sí se combina. Exacto. Cuando entré en el equipo verde me sentí muy feliz. Porque aparte de ser mi color favorito, me tocó con muy buenos compañeros. Ok, yo quiero ver. Chicos, chicas, ¿quiénes tienen sus fichas? Enseñen sus fichas para ver quiénes tienen. ¿Ya estamos listos entonces para jugar en equipos? Trabajar en equipos es súper complicado porque, o sea, no es que depende de mí. También depende de mis compañeros de equipo. Realmente es muy complicado.